hola a todos soy branwhore2017 y hoy les traigo un nuevo vídeo de de las 2 fás vamos a ver qué nos depara este gran capítulo bien ya sabes soy branwhore2017 suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que youtube te avise cada vez que subo un vídeo ahí en los comentarios deja un comentario positivo déjame tu id de playstation 4 así te agrego y jugamos juntos no olvides de regalarme un like en tus redes sociales puedes viralizar este vídeo así más gente conoce de mi trabajo y si le gusta se puede suscribir ahí abajo también te dejo mis redes sociales para que me puedas visitar y si quieres seguirme no hay problema muy bien hoy estamos en este gran juego vamos a ver qué nos depara el destino para este gran capítulo yo lo voy dejando vuelvo enseguida los dejo con el audio original y enseguida volvemos muchísimas gracias a todos ажу un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, creo que sabemos lo que pasó con esta gente. Considerando que había un chasqueador, deben haberse ido. Sigamos avanzando. Esperemos que no haya más de ellos. Dudoso. Lo sé. ¡Suscríbete! 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 ¡Dios! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Crees que eso lleve al exterior? Podría ser. Es muy alto para un impulso. Tal vez haya otra manigrada llegar hasta allí. ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? Sí. Sí, estoy bien. Ese fui yo. Debo haber activado alguna puerta de seguridad o algo. Henry, ve si podemos levantar esto. Oh, esto es extraño. Sí, lo sé. Es como siempre. ¡Chasquadores! ¿Qué? Esta cosa no se mueve, amigo. Solo ve. Sal de aquí. Sam, quédate cerca de él. ¡Henry, hay que movernos! ¡Mantenlo, salve! ¡Ve! Vamos a estar bien. Sí, sí, lo sé. Bien, vamos, niño. Veamos si podemos hallar una salida, ¿sí? Infectados. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡A la derecha! 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 ¡Prepárense! ¡A la derecha! 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 ¡A bregh! ¡A la derecha! ¡A las Dycha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¿Dónde está la torre? Estamos cerca. ¡Vamos, vamos! ¡Ey! ¿Cómo estás, pequeño? Eso estuvo cerca, ¿no? Sí. No fue uno de nuestros mejores momentos. Pero lo logramos. Sí. Sí. ¡Ey! ¡Mira eso! Sí. ¿Qué te dije? Debemos llegar hasta allí. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Lo mismo de siempre, ¿no? Cuando estaba con Henry, me encargué de un par de infectados yo sola. Trataría pergulloso. Se puso complicado allá atrás, ¿no? Oh, sí. Totalmente. ¿Cómo terminaron compras? Oh, yo... Una amiga, Marlene, le pidió que me lleve con el servicio. Puede ser que se llegue con él. Bueno, no sé. Ahora vivo dándole órdenes. No es cierto, Joe. ¡Muchas, ¡Muchas! Buenas noches. ¡Muchas! ¡Muchas! Esa no fue una buena idea, ¿no es así? Esa no fue una buena idea. 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 Mejor mantente alejada de esos. No es como en la zona. Estos son salvajes. Bien, este es un buen lugar. No es como en la zona. No es como en la zona. Linda, mira. No es como en la zona. No es como en la zona. No es como en la zona. ¿Alguien más tiene hambre? Sí. ¿Está bien? No es como en la zona. No es como en la zona. Eli, creo que encontré una de las historietas que leíste. No es como en la zona. 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 Suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un video, ahí en los comentarios deja un comentario positivo, déjame tu ID de Playstation 4 así te agrego y jugamos juntos, no olvides de regalarme un like, regálame un me gusta, muy bien, ahí estamos. Con esto hemos finalizado el episodio del día de la fecha, yo me despido hasta el próximo capítulo, bye bye, hasta la vista baby, nos vemos, chau chau.